Esta vez veremos cómo comprimir vídeos en el celular sin perder la calidad de una manera rápida y fácil. Para esto usaremos una aplicación que hará todo el proceso de compresión. En la pantalla inicial encontraremos estas opciones. Elegiremos la herramienta para comprimir. Ahora vamos a buscar y seleccionar el vídeo. Luego aparecerá una nueva ventana con estas opciones. Podemos cortar y reproducir el vídeo. Abajo encontraremos el nombre y el tamaño. En el lado izquierdo podemos elegir la resolución que queremos para el archivo. Del lado derecho encontraremos el porcentaje que se reducirá del tamaño del vídeo y la cantidad estimada. Para comprimir el vídeo al máximo pero con pérdida de calidad elegiremos una de estas alternativas. Para mantener la calidad intacta debemos seleccionar una de las tres primeras opciones. Estos números pueden variar en cada vídeo pero es recomendable elegir siempre el número más alto de píxeles. En este caso para este vídeo puedo seleccionar 1080 o 960 dependiendo el peso que yo quiera reducir. Cuando esté todo listo presionaremos la opción de guardar. Acá podemos colocarle un nuevo nombre al archivo. Después seleccionamos comprimir. Si queremos usar otras aplicaciones mientras finaliza el proceso seleccionaremos la opción para ejecutar en segundo plano. Esto es útil si tenemos un vídeo con un tamaño considerable. Ahora es posible reproducir, compartir, recortar, convertir o cambiar el nombre del archivo. Y listo. Desde los ajustes de este compresor podemos cambiar la carpeta de salida y el idioma. Les dejaré el enlace de la aplicación en la descripción del vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.